Hola, muy buen día a todos aquellos que nos sintonizan a través de OACJTV. Mi nombre es Ruby Valles y los invito a que nos acompañen en un programa más de perfiles zigzag para entender un poquito y conocer qué es lo que nos brinda el Instituto de Ciencias Sociales de Administración. Bueno, continuando con nuestras entrevistas de la mejor calidad, nos acompaña la licenciada Gabriela Costa Camacho de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles de la Subdirección de Servicio Social y Acción Comunitaria. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nos viene a comunicar y tengo entendido que nos viene a decir qué es el PERAC. Bien. PERAC significa flor en el idioma hebreo. Es un proyecto que inicia en Israel. Para mí es uno de los proyectos más bonitos que tiene nuestra universidad. Inició como un plan piloto en la UNAM en el 2003. Y en el 2008 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue invitada a participar con 22 instituciones de educación superior más. Este proyecto de PERAC está en alianzas con la Universidad Autónoma de México, con la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y con la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación de Becas del Sistema Nacional de Educación Superior. Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Hay dos vertientes. La primera es evitar la deserción escolar con niños de quinto y sexto año de primaria. Y aparte de evitar esta deserción escolar, pues apoyarlos en el desarrollo social, psicológico y educativo. La otra vertiente que tenemos es con nuestros estudiantes, con todos los universitarios, para darles y ofrecerles una opción más para que realicen su servicio social. En este sentido, pues ellos tienen una opción maravillosa de trabajar con niños y también fortalecer para ellos, pues todo este servicio a la comunidad y por supuesto sus habilidades personales. Ok, perfecto. ¿Y este programa ya está en existencia? ¿Cuánto tiempo tiene transcurrido? ¿Es nuevo? No, desde el 2008 se incorporó la universidad y ya vamos en la octava generación. Entonces es un proyecto que ha venido creciendo. Ahorita nuestra meta es alcanzar a que 100 de nuestros estudiantes participen en él. Pero cada semestre aumentamos el número porque aparte de esto, pues se les ofrece una beca también a los chicos, que es una beca, digamos, simbólica para cuestiones como de transporte o alimentación o algo así. Pero bueno, el objetivo de esto es que ellos van a desarrollar esas habilidades y van a trabajar con niños y van a realizar un servicio social, pues muy significativo para ambas partes. Qué perfecto. ¿Y qué experiencias ha tenido en esta, pues ya llevan ocho generaciones, ¿qué experiencias ha tenido? Bueno, ha sido maravilloso ver cómo nuestros estudiantes empatan con el niño. Este proyecto se intenta realizar un binomio, hay una tutoría. Entonces lo que hacemos son pares, un niño de estas escuelas, de quinto y sexto año de primaria, con uno de nuestros estudiantes que previamente han sido capacitados. Y bueno, trabajamos con ellos durante 10 meses y la experiencia más bonita es ver que a la fecha ya tenemos niños de esa época, de quinto año de primaria y que ahora pertenecen a nuestra universidad. Eso es maravilloso ver que se ha evitado la deserción escolar, que ellos se han, pues han elevado su nivel académico, pero sobre todo que al darle seguimiento vemos que ese niño se ha ido preparando, que sigue con una secundaria, con una preparatoria y que finalmente llega a nuestra universidad. Hijo, yo me imagino que esa es la más grande motivación de todo su programa. Así es. ¿Y cómo funciona el programa? ¿Qué es lo que les ayuda o tienen un programa que está establecido? Bueno, nosotros primeramente lanzamos una convocatoria para todos nuestros estudiantes, después hacemos una selección para ver las habilidades que tiene el estudiante y que realmente sean estudiantes que les guste trabajar con niños, ¿verdad? Sí. Después se les hace una capacitación, que además la capacitación se acompaña durante todos los 10 meses, pero de inicio, durante seis semanas, estos estudiantes se capacitan arduamente en varios aspectos psicológicos, se hacen test psicomotrices y pues se van preparando para que finalmente, después de que se hace también la selección de los niños en escuelas de la comunidad con rezago educativo, pues básicamente son escuelas marginadas, vulnerables, con bajos recursos. Nos abocamos a localizar estas escuelas y cuando ya tenemos a los niños, entonces ahora sí se forma el binomio, el par con el tutor, y cada semana tenemos la visita de esos niños aquí en nuestra universidad. Durante los 10 meses ellos visitan cada uno de los institutos, cada uno de los campus, y pues muy amablemente nuestros coordinadores, nuestros directores de institutos, nos apoyan muchísimo porque ellos son los que nos dan la pauta para que el niño vaya conociendo qué es lo que ofrece nuestra universidad, qué le espera en un futuro. Sí, no, yo digo que yo me imagino un niño muy entusiasmado, ¿no?, venir a la universidad y ver a los jóvenes, ¡ay, yo quiero ser como él! Fíjate que sí, les cambia la cara, tú les ves esas caras de alegría, de entusiasmo, siempre tienen inquietud por saber qué es eso que de pronto se escucha, pero que no está dentro de sus capacidades venir a conocerlo, ¿no? Entonces nosotros ofrecemos esa opción y la verdad es muy, muy satisfactorio, muy enriquecedor. ¿Y cómo se eligen a las escuelas primarias en que van a implementar este programa? Se hace una investigación previa por todo Ciudad Juárez y las escuelas con más rezago educativo en base a estadísticas de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo que estén con una marginación alta, que sean escuelas vulnerables, pues nos damos la tarea de buscarlas, de platicar con ellos y cuando creemos que esa es una escuela que realmente necesita de nuestra mano, de nuestro apoyo, ahí acudimos. Y ahorita la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de todas estas escuelas, los directores siempre pues están como ansiosos, ¿no?, de tener un apoyo y pues tratándose de nuestra universidad, de la máxima casa de estudios, pues tenemos mucha credibilidad e inmediatamente nos abren las puertas. ¡Ay, no! Pues imagino que sí. Y por ejemplo, ¿quiénes son los que participan de parte de la UACJ? ¿Qué participación tienen? Nosotros tenemos estudiantes de ambos sexos y de todas las carreras. Aquí ahora sí que es querer trabajar con niños, querer tener una experiencia diferente, querer que te guste la comunidad, que te guste ver que Juárez se crece, se desarrolla y es un ganar-ganar. Aquí el estudiante adquiere una capacitación increíble, un desarrollo social, psicológico, intelectual y del niño pues, sobre todo el niño, ¿no?, porque también este trabajo que el tutor realiza no termina ahí, sino que nosotros también tenemos una relación y se establece una carta compromiso con los padres de familia, con los maestros que durante todo el semestre nos acompañan y hacemos como un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es algo muy cuidado, ¿verdad? Muy, muy cuidado. Nosotros nos apoyan aquí también la coordinación del programa de psicología, de trabajo social. O sea, nosotros como su dirección nos apoyamos de los diferentes programas que tiene nuestra universidad, de los investigadores y maestros que están altamente capacitados para tener este tipo de información y sobre todo de capacitación para nuestros estudiantes. ¡Ay, qué padre! Y, por ejemplo, ¿qué requisitos puede tener un alumno para entrar ahí con ustedes? Son muy sencillos. Básicamente, estar estudiando ya a un nivel avanzado para que puedan realizar su servicio social, ser alumno regular, tener un promedio mínimo de 8 y nada más, acudir con nosotros a la convocatoria que previamente ya fue lanzada. Aquí tenemos este póster, si lo podemos ver, si lo podemos visualizar. En donde viene la convocatoria y te digo, los requisitos es nada más ser un estudiante regular, que nos visiten y que llene un formato. Y, por ejemplo, ¿qué debe hacer un estudiante? O sea, ¿a dónde se debe acercar si quiere estar en el trabajo? A la subdirección. Por sistema también lo pueden hacer. En la página tenemos un catálogo con las diferentes opciones y personalmente, pues, estamos ahí en la subdirección del Servicio Social y Acción Comunitaria. Los invitamos a todos los jóvenes. Entonces, ahorita la verdad es que ya cumplimos la meta, ya tenemos a los estudiantes que solito se va corriendo la voz, ¿no?, de los programas que son exitosos, que de veras te dejan algo significativo. Entonces, ahorita ya lo tenemos. Esta convocatoria, pues, ya sería para el próximo semestre, porque ahorita ya lo tenemos cubierto, pero aún así yo quise venir a platicarles un poquito de este proyecto, no solo para que se acerquen los estudiantes, sino para que también la comunidad sepa qué estamos haciendo con niños, ¿no? No nada más formando estudiantes, sino que también estamos teniendo la visión de ver al futuro, qué está pasando con nuestra niñez en Ciudad Juárez. Y lo más porque los niños son el futuro de nuestro México, entonces no podemos descuidar esa parte. Así es. No, yo creo que el señor rector, el licenciado Ricardo Duarte Jaques, ha tenido una gran visión en adoptar este proyecto dentro de nuestra institución, porque la verdad es que ha sido un proyecto que nos ha dado muchos, muchos beneficios. Ok, perfecto. Pues, muchísimas gracias, licenciado Gabriela, por venirnos a compartir este programa, que es sumamente maravilloso. La verdad, yo creo que ahorita estamos nosotros muy conscientes de que se está haciendo algo por nuestra niñez. Así es. Entonces, muchísimas gracias por compartiéndolo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ok, muchas gracias por estar con nosotros en este pequeño segmento. Y vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, y continuamos aquí en el programa de perfiles zigzags de las instalaciones de la Biblioteca Carlos Montemayor. Y está conmigo el licenciado Leonel Rivera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, cuéntanos un poquito. Tú vienes a hablarnos del tema de lo que viene siendo el capítulo universitario Coparmex o ACJ. Así es. Es un equipo de estudiantes interdisciplinario de la universidad en el cual la misión principal es fomentar la cultura empresarial en la universidad e impactando positivamente también a la ciudad. Esto mediante eventos, talleres, conferencias que organizan los mismos alumnos, llevan a cabo la logística, planeación y básicamente eso es lo que hace el capítulo universitario Coparmex o ACJ. Ok, perfecto. Entonces me estás mencionando que van estudiantes ahí, ¿no? O sea, está conformado por estudiantes. Así es, está conformado por estudiantes. Ok, perfecto. ¿Y qué perfil necesita tener un estudiante para poder entrar en este equipo? El estudiante principalmente debe ser emprendedor. Ahorita tenemos estudiantes desde primer semestre que a lo mejor no saben qué es la palabra emprendedor. Yo en quinto semestre cuando era estudiante no sabía qué era ser emprendedor. Entonces, pero esa es la principal característica que debe contar. Un emprendedor no solamente tiene que ser en el ámbito empresarial, sino en el político, en el trabajo. Un trabajador emprendedor puede existir. Entonces, detectamos que simplemente tenga ese perfil. Desde luego que los estudiantes que por lo general están en el equipo son personas que han estado en grupos juveniles, asociaciones, equipos deportivos, equipos representativos. Entonces, traen un muy buen liderazgo. O sea, que se les vea esa iniciativa, ¿no? Que desde el principio ya están así como un poco más vivos para en cuanto a la emprendeduría, ¿no? Y el liderazgo. Desde luego es indispensable aquí que tengan la iniciativa, porque aquí en el capítulo se les ayuda a desarrollar habilidades, a potencializar su liderazgo, a formar, a concretar ideas de negocios, aterrizar planes de negocios. Entonces, sí que tengan la iniciativa. Eso es algo que se detecta y se le invita a estar en el equipo. Y de ahí en adelante pues ya se va trabajando con las personas. Ok, perfecto. Entonces, tú nos mencionaste anteriormente que el capítulo se dedica a hacer eventos. Así es. Entonces, descrime, ¿qué tipo de eventos tienen? ¿Qué tipo de eventos a futuro van a tener? Ahorita, ¿cuál es el evento que más les está esperando? Bueno, hemos organizado conferencias magistrales. Una conferencia el año pasado fue el Dr. Roch. Tuvimos 500 personas en el lugar. Fue un éxito. Realmente hubo muy buenos comentarios. Eventos de ese tipo. Hemos traído conferencistas también a la UACJ, en las cuales comparten sus experiencias. Hemos traído empresarios de la región, empresarios muy importantes en nuestra ciudad. Y ellos han platicado con los estudiantes, han intercambiado ideas, han dado tips a los jóvenes que quieren empezar sus negocios. Y hemos traído esa vinculación muy cercana de empresario-estudiante. Ahorita el evento en el cual estamos trabajando es el evento de Carlos Cazuga, el sensei de los negocios. Lo vamos a traer a Ciudad Juárez. Es para el día 23 de septiembre. A las 6 de la tarde aún estamos trabajando en logística. Estamos aterrizando unas cosas. Pero ya próximamente estaremos dando detalles ya concretos en las páginas del capítulo, redes sociales, en programas de televisión y radio. Es un evento que está abierto a todo público. Sí, desde luego. Está abierto a todo público. Va a ser muy accesible realmente. Pero aquí nuestro mercado meta son los estudiantes. ¿Por qué lo digo mercado? Porque es nuestra meta a los que nos enfocamos. Nosotros queremos traer a este conferencista para que les imparta temas de su interés y que les puedan servir a ellos en un futuro no muy lejano. Sí, que también pues lo que diga que les abra los ojos, ¿no? Que también existe la rama de emprendeduría. Y así para que ellos puedan ver otra visión que no solo es ser empleado. Así es. Es una parte de esta misión fomentar, crear nuevos empresarios. Es nuestra, también de ahí se deriva nuestra misión, lo que es fomentar la cultura empresarial. También va de la mano con crear nuevos empresarios. ¿Y qué experiencias tienes estando en este capítulo? En el capítulo pues, actualmente lo presidio, lo presidio, perdón. He viajado a congresos nacionales de jóvenes empresarios. He ido dos veces, dos años consecutivos. He tenido interacción con jóvenes empresarios de otras ciudades que realmente tienen empresas muy innovadoras, tanto tecnológicas, de servicios, restaurantes, pero que traen otro enfoque por el simple hecho de que en Coparmex pues nos relacionamos muy bien. Hay una hermandad realmente Coparmex nacional. Entonces he tenido esas experiencias de viajar, también he tenido la experiencia de iniciar negocios. He fracasado desde luego, pero he tenido mucho apoyo por parte del sector empresarial de Coparmex. He organizado eventos, he estado lidereando grupos, grupos numerosos. Entonces realmente desarrolló muchas habilidades que yo como estudiante, cuando lo era. ¿Soy recién egresado? Sí, sí. Todavía te sientes de ahí. Todavía me siento un poco. Cuando era estudiante, pues no había la manera de desarrollarme tal vez, porque en mis clases pues no tenía esas oportunidades de vivir lo real. Entonces sentir la presión de estar organizando un evento, lidereando 20 jóvenes y estar viendo a ver qué se hace si algo te sale mal, pues es una presión importante, pero que te puede destrozar los nervios. Pero que si tienes el apoyo suficiente como lo es en el capítulo y en Coparmex y en la UACJ, pues teniendo un respaldo realmente no se siente esa presión. Y dime ya, ¿qué mensaje le das ahorita a los jóvenes de la UACJ acerca de todo lo que nos vienes comentando? ¿Qué les quieres decir? Pues el mensaje que les doy es de que se esfuercen, de que siempre busquen capacitarse, traten de vivir sus sueños y que no trabajen para realizar sueños de otras personas. Desde luego que es importante empezar en algo, empezar a trabajar en una empresa, aprender, pero tener el sueño de tener una empresa, de ser un agente de cambio. Ahorita la situación en la que vivimos en el país es realmente crítica con la política, con la violencia, economía. Entonces yo estoy seguro de algo, el empresario es un agente de cambio que puede ser un intermediario entre política y sociedad y que puede traer muchos beneficios a la sociedad, no solamente estar buscando enriquecerse, sino en Coparmex uno de los valores que nos ha enseñado es tener responsabilidad social. Entonces el mensaje a los alumnos es de que hagan algo más que venir a sus clases. O sea, yo los invito a pertenecer al equipo del capítulo universitario, próximamente vamos a lanzar convocatoria y también a pertenecer a otros grupos que hay, hay realmente muchos grupos. Ahorita la misión del capítulo también es vincularnos y crear un solo equipo. Ya estamos también en otro proyecto, somos pioneros en el estado en fundar un capítulo universitario Coparmex en Chihuahua. Y ahorita ya no estamos dando la tarea de fundar capítulos en otras universidades. Pero esto no quiere decir que va a haber competencia. Al contrario. Exactamente, al contrario. Vamos a, va a estar Tech de Monterrey, va a estar UTCJ, UACJ como el pionero, pero vamos a ser un solo equipo. Entonces es algo muy interesante que ya se está trabajando. Sí, es más, resalta hasta la ciudad misma, porque es un equipo de jóvenes que está buscando la emprendeduría. Exactamente, pretendemos, el plan a mediano plazo es tener a 100 jóvenes emprendedores con mismos ideales, cada quien desde lo que con sus mismos, con sus distintos proyectos, pero encaminados a un fin, que es fomentar la cultura empresarial. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado Leonel Rivera, por venirnos a compartir esta información de sumamente importancia. La verdad, porque ahora a los jóvenes hay que darles otra nueva visión. Y yo creo que con lo que me acabas de comentar del capítulo, se los puede brindar. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte por aquí más seguido. Les agradezco mucho la invitación. Y por último, pues, les hago la invitación al evento de Carlos Cazuga el 23 de septiembre. Información próximamente por redes sociales. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos.